Música Óyelo bien cuando no te conocía la gente a mi me decía Me hablaban de tu presencia, de tu bonita figura y también de tu belleza Por eso yo estaba loco por venir a conocerte para ver si era verdad lo que me decía la gente Cielito lindo y ahora que te conozco comprendes millanerita Yo quiero que tu me aceptes como tu novio oficial Mi amor que yo te prometo llevarte bien coronada junto conmigo a la iglesia Y delante del sacerdoce yo darte mi juramento Lo primero que te compro para que vivas contenta es un carro nuevecito El mejor que te parezca con aire acondicionado y automática las puertas Te mando a hacer un vestido para que salgas a fiestas con botones de cristal y de oro Dos cafetes y un brillante en el cuello cuésteme lo que me cueste Música Música Óyelo bien para que seas más bonita comprendes millanerita Te mando a hacer un brazalete con mis cuatro iniciales y el nombre tuyo completo Y un collar con perlatina para que lo cargues puesto Y un reloj enchafado en oro iluminando por dentro Cielito lindo cuando te lleve a mi llano te lo juro amor querido A conocer sus riquezas irás con braga y correa con bota vaquera y lente Y un sombrero pelo en guama con bonitos ramilletes Serás la mujer más lisa de todito el continente Después que estés en mi llano cuando quieras sin traerte Saldremos uno de tarde a pasear en un par de bestia Para que veas el ganado como se ven las cartetas Ya con esta me despido quiero saber la contesta Si te da pena decirme mándame unas cuatro letras Que un llanero enamorado cumple con lo que promete Que un llanero enamorado cumple con lo que promete